Vamos a la primera canción, es que iba a decir otra marca, pero no, no te creas Gabriel, es que luego Gabriel se enoja, hombre. Esta canción se llama Samaritano, Samaritano, ellos son postdata pop, Samaritano, ahorita me explicas por qué esa canción sale, ellos son postdata pop. Vengan el aplauso por favor, ahí están, vénganse, vamos, vamos, esta vez. Samaritano de la tierra, Samaritano de la luna, riega su magia, como la luna. Samaritano del universo, Samaritano en los planetas, dispersa tu magia, anagoreta. Samaritano de la tierra, como esperaste, ya regresa, pon tus manos en la madre tierra. Samaritano de la tierra. Samaritano de la tierra, Samaritano de la luna, riega su magia. Samaritano de la tierra, como ninguna, como ninguna, como ninguna, ama la tierra, ama la luna. Vamos a un corte comercial, vamos a un corte comercial, no te caigas. El número correcto para que llamen de Estados Unidos para acá es el 1-888-807-1306. Ahorita lo di mal, discúlpenme, pero ahora sí ya pueden marcar. 1-888-807-1306. Llámenos por favor, vamos a un corte, corte comercial. Y ahorita vamos a regresar con Vanessa porque ella fue la que le hicieron el cambio de imagen. No se la van a finish, vas a ver. Salud. ¡Hej!